Hola a todos, soy Leonardo de mi canal El Teísta Esotérico 1001. Yo soy una persona común y no soy mejor que los demás. En este canal solamente doy mi opinión, mi pensamiento y mi experiencia subjetiva sobre espiritualidad y esoterismo. Pensar por uno mismo es útil, pero debatir sobre cuestiones de fe es una inútil pérdida de tiempo. Que cada quien siga su propio camino en acuerdo a su nivel de conciencia. Hola a todos, en esta oportunidad quería hablar sobre espiritualidad y su diferencia con la religión. Hice una encuesta en el canal y bueno, propuse varios temas y ese tema ganó con el 33%. Así que voy a hablar sobre la espiritualidad y su diferencia con la religión. Bueno, religión viene del latín, religare, o sea, reunir. La religión es el intento del ser humano por reunirse con lo que él cree que es su fuente original, Dios. Y la espiritualidad se puede definir de muchas formas. La principal es la creencia en el espíritu, ¿no? Pero las dos son creencias, al fin y al cabo. Así que eso es lo que tiene la religión en común con la espiritualidad. La espiritualidad es la creencia en el espíritu. En general todas las religiones son espirituales. Y la religión es una forma particular de espiritualidad. Las características principales de la religión, desde mi punto de vista, es una de las características principales es el dogmatismo. Es decir, se establece generalmente que un libro o una jerarquía sacerdotal son, digamos, los portavoces de un dios o diosa o de una doctrina que dice ser verdadera. Puede ser también una religión puede estar basada en un hombre y no necesariamente en un dios. Por ejemplo, el budismo está basado en un hombre, en Buda, pero se considera que Buda no es un dios. Así que el budismo es un caso particular de religión sin dioses. Lo que sí existen son bodhisattvas, almas que se liberaron de la rueda de reencarnaciones y que vuelven para ayudar a la humanidad. Los budas y los bodhisattvas en realidad son espíritus liberados. Pero no hay un dios supremo, tampoco un dios creador. Parece ser que según el budismo, el universo es increado y eterno. Ese es un caso de religión donde no se adora a un dios, pero se adora a un hombre, a Buda. Que es el que enseña el camino hacia la iluminación. Formado por las cuatro nobles verdades y el noble octuple sendero. Pero las religiones igual se caracterizan por un gran dogmatismo. Existe un cuerpo de doctrinas que se consideran reveladas por Dios. Todas las religiones, o casi todas, tienen un cuerpo de doctrina que se cree que es revelada por Dios. O en el caso del budismo, una doctrina que ha sido revelada por un hombre muy especial. Eso es lo que tienen todas las religiones. En general, las religiones tienen cosas buenas porque hay un orden. Digamos, ¿no? En todas las religiones hay un orden. Generalmente, yo llamo religión a la doctrina en sí. No necesariamente a la institución de culto. Pero hay gente que llama religión a todo. A la institución de culto y a la doctrina. Entonces, las religiones, bueno, son instituciones humanas. Si las vemos desde ese punto de vista. Las iglesias son instituciones humanas que, bueno, son muy burocráticas. Y que se enquistan mucho en pensamientos que quizás no son del todo correctos. Y las religiones en general tardan mucho tiempo en renovar su forma de pensar. Es decir, va pasando el tiempo y a veces la cultura avanza más rápido que las religiones. Algunas personas dicen que las religiones son algo retrógrada. Yo pienso que no es así, pero las religiones son el intento del hombre de ordenar sus ideas sobre Dios y de establecer verdades fundamentales. A veces, toda ideología, sea religiosa o no religiosa, política, científica, lo que sea, a veces, cuando la defienden demasiado, cuando consideran que lo fundamental para la vida es creer en eso, bueno, ahí se transforma en fundamentalismo. El fundamentalismo es una doctrina que enseña que lo fundamental es pensar de una determinada forma. Y si uno no piensa de esa determinada forma, debe ser eliminado. Muchas veces, no solo las religiones, sino que también algunos partidos políticos caen en fundamentalismo. Lamentablemente, el ser humano tiene esa característica. Las religiones tienen la ventaja de que establecen un orden en las ideas. Estas son las ideas fundamentales y no hay que salirse de estas ideas. Las religiones son buenas incluso para organizar una sociedad y establecer leyes, qué es lo bueno y qué es lo malo. Tienen desde siempre un enorme poder y como mecanismo de control social han demostrado funcionar muy bien. Esas son las religiones. También pasa que está la espiritualidad en general. La espiritualidad es la creencia en el espíritu. Algunos llaman espiritualidad al arte de sentirse bien. No importa si crees en el espíritu o no crees en el espíritu. Es decir, la acepción de espiritualidad es mucho más amplia que la simple creencia en el espíritu. La espiritualidad trabaja, digamos, con, por ejemplo, una persona que no cree en el espíritu. Puede ser espiritual, sí. Quizás su espiritualidad pasa por escuchar música, por charlar con sus familiares, por vivir en comunión con la naturaleza. Es decir, una persona espiritual no necesariamente cree en el espíritu, sino que cultiva su bienestar interior, digamos, ¿no? O sea, realmente el concepto de ser espiritual es muy amplio. Pero, aun si lo restringimos a la creencia en el espíritu, la espiritualidad también es algo muy amplio y muy subjetivo y es más individual y menos dogmático. Una persona espiritual, por ejemplo, puede aprender toda su vida. E ir cambiando de opinión a medida que va madurando en su desarrollo espiritual. La persona espiritual puede cambiar de idea rápida o lentamente. Porque no hay un canon que diga, este es un libro sagrado y este libro no es sagrado. Esto es verdad y esto es mentira. No existe un canon. Entonces, cada persona espiritual, a medida que va pasando el tiempo, va encontrando su propia forma de ser espiritual. Algunas más religiosas y otras menos religiosas. Pero, por ejemplo, una persona espiritual puede llegar a seguir su propia religión personal que toma elementos de todas las religiones. En este caso sería una persona espiritual religiosa. Pero, en el caso de una persona que simplemente cultiva su bienestar interior, practica meditación para relajarse, comunión con la naturaleza, escuchar música tranquila, no sé, hablar con algún familiar, estar en las fiestas familiares. O sea, la espiritualidad abarca cualquier cosa que te haga sentir feliz. Si lo vemos desde un punto no religioso. Espiritual es cualquiera, ya dije. Ahí ya, es otra forma de espiritualidad también. Están los dos extremos. Una espiritualidad que se parece mucho a una religión, aunque es individual, uno no entra en concilio con otras personas para ponerse de acuerdo y desarrollar un libro que sea el cuerpo de la doctrina. No, cada uno, cada persona espiritual va por su lado. Entonces, algunos pueden ser de tendencia no religiosa y otros pueden ser de tendencia religiosa. Pero la persona espiritual siempre es muy individual. Si ya se empieza a congregar con otros, ya tiende más a lo que es una religión o una institución de culto. A veces, la diferencia entre espiritualidad y religión es muy difusa. Una persona espiritual puede ser, por ejemplo, muy dogmática y quedarse enquistada en un solo pensamiento y no salirse nunca de él. El dogmatismo también existe en el mundo de la espiritualidad. No es que las religiones son malas y las espiritualidades son buenas. No. Gente buena y mala hay en todos lados. Y gente que se equivoca y que no está tan dispuesta a aprender cosas nuevas. También. Entonces, similitudes entre religión y espiritualidad. Muchas formas de espiritualidad son muy religiosas. Pero en general, la religión es más dogmática y está más instituida. Y la espiritualidad es menos dogmática y está... y está poco o nada instituida. Es algo que tiende más a lo individual. Esas son las diferencias. Y las similitudes, bueno... Lo que pasa es que en el mundo de la espiritualidad existen los dos extremos. Gente que no cree en el espíritu pero que cultiva su bienestar interior. Y gente que cree en el espíritu y que también cultiva su bienestar interior. Esas serían, digamos, las similitudes y diferencias entre religión y espiritualidad. Bueno, querían que hablaba un poquito de ese tema. Ganó ese tema en la encuesta. Y espero que, bueno, estas reflexiones mías les sean útiles. A veces la gente pregunta ¿Qué libro de espiritualidad me recomiendas? Y yo realmente no recomiendo ninguno. Yo les puedo decir libros que he leído yo. Pero no los recomiendo. Pero tampoco es que digan no los lean nunca. No, lean todo lo que quieran. De espiritualidad, de ciencia, de religión, de filosofía, de historia, de matemática, de lengua, literatura, lo que sea. Ciencias naturales. Lean todo lo que quieran. Pero los libros de espiritualidad que yo he leído son muy buenos. Para mí, la Biblia es muy buena. El Bhagavad Gita es muy bueno. El Shrimad Bhagavatam, el Taute King, el Tamapada. Y después, bueno, esos son clásicos de la literatura universal. Vamos a libros un poco más modernos. El Kivalión y el Metafísica 4 en 1 y el Libro de Hora de Saint Germain y los Maestros Ascendidos escriben el Libro de la Vida. Como se darán cuenta, yo soy más de la tendencia digamos universalista, religiosa y de práctica de la presencia yo soy. Yo voy más por ese lado. Tengo mi propio esquema personal distinto al que está en todos esos libros. Por eso no puedo decirles lean esos libros y van a aprender todo lo que yo pienso. No, lo que yo pienso no está en ningún libro. Sigo mi propio sistema de creencias personal yo. A grandes rasgos mi sistema de creencias es así. Yahvé es Dios, Fanes es el Cristo, Sofía es el Espíritu Santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron Krishna, Buda y Jesús. Están los arcángeles de los siete rayos. El alma se libera de la rueda de reencarnaciones por la sola fe en el Cristo interno individual. Es decir, no hace falta pasar por una institución de culto o por un maestro físico para llegar a Dios sino que uno puede llegar a Dios por medio del Cristo interno, de la propia esencia divina interior. Creo en la práctica de la oración de fe y de la meditación de paz interior y bueno, ese es mi sistema de creencias muy resumido. Los siete principios herméticos para mí son válidos y también son válidas las enseñanzas del maestro Saint Germain. La presencia yo soy, la llama violeta y el poder del pensamiento para influenciar la realidad. Y la espiritualidad es un apoyo en la vida. Y uno tiene que buscar, digamos, para discernir enseñanzas verdaderas de falsas, para mí el criterio es este. Todo lo que te mantenga o te lleve, todo lo que te lleve a tener fe en Dios, uso de la razón y práctica de la moral es bueno. Todo lo que te aleje de la fe en Dios, del uso de la razón y de la práctica de la moral es malo. Ese es el criterio general en concreto que yo utilizo. También, si somos un poco más quisquillosos, un poco más detallistas, que encaje con los siete principios herméticos. Lo que pasa es que los siete principios herméticos, muchas personas espirituales creen en los siete principios herméticos. Cada uno los interpreta a su manera. Y bueno, casi cualquier cosa puede encajar con los siete principios herméticos. Por eso uno dice que encaje con los siete principios herméticos no es suficiente. Para mí tiene que mantenerse la fe en Dios, el uso de la razón y la práctica de la moral. y se tiene que estimular el pensamiento propio también. Así que, bueno, más o menos a grandes rasgos yo les di ya en forma resumida mi sistema personal. Para más información tengo un link en la caja de descripción de este video donde hay una lista de reproducción con lo que yo considero las enseñanzas digamos más básicas de la espiritualidad. Lo que pasa es que más que básicas son avanzadas. Bueno, vamos cerrando aquí. Espero que este video les sea útil a las personas espirituales o curiosas digamos del tema y que hayan buscado esta información. Es mi punto de vista. Pero bueno, espero que les sea útil para hacer sus propias reflexiones sobre el tema. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén.